Con la más importante elección que es este domingo y que uno ya viene, viste, cansado, agotado por todo esto. ¿Qué opinas, Mario, de este panorama político actual? Mirá, yo espero que termine el domingo, pero no solamente por el bien nuestro, sino por el bien del país, ¿no? Yo creo que tenemos un país que está prácticamente paralizado en la economía, por más que haya consumo, pero estamos paralizados, entonces se necesita tener definiciones claras de qué va a pasar. Claro, alguien va a decir, bueno, 30 días más, pero 30 días más de los mismos, ya es un poquito incómodo, ¿no? Así que yo espero que las elecciones el domingo terminen y el lunes el país comience a funcionar, el país está paralizado. Si uno habla con todas las provincias, sobre todo las provincias donde no son directamente relacionadas con el kirchnerismo, están complicadas. O sea, Salta hoy es una provincia que está complicada, o sea, el ministro no tiene un solo peso, no le mandan un solo peso porque no está alineado dentro del movimiento kirchnerista. Entonces hoy está peligrando todo, o sea, está atraso de pagos a proveedores, está atrasada la provincia, y no te mandan el dinero, y esto es así, es así. Son juegos muy fuertes que hacen estos muchachos en función de las internas de ellos mismos, ¿no? Pero atrasan el crecimiento de provincias y de un país. Así que espero que termine el domingo. Agustín, ¿vos opinás lo mismo? Sí, 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 creo que lo perciben todos, ¿no? Como decía Mario, la mayoría de las provincias están con problemas para poder afrontar sus compromisos básicos, ¿no? Que tienen que ver con incluso el pago de los empleados, más teniendo en cuenta que ya se acerca fin de año y que hay que hacer erogaciones también que tienen que ver con el pago del medio aguinaldo y una serie de cuestiones, que la verdad se hace complicado. Ahora, no creo que vaya a terminar el domingo, me parece que todo indica que puede ir a una segunda vuelta, ¿no? Por lo menos como quedaron planteados los números después de la primera vuelta, ¿no? De las PASO, me parece que todavía tenemos un tiempo por delante. Analia, hablamos de hartazgo de la gente por el tema de las elecciones, las campañas, todo un año con esto. ¿Puede llegar a incidir esto en la decisión del voto el mismo domingo? No, yo creo que la ciudadanía en todos estos años en que hemos recuperado la democracia, con todos los cambios en los sistemas electorales, fue aprendiendo, asume cuál es la responsabilidad que tiene. Es cierto que hay cansancio, hay mucha, por así, confusión, desorientación, algunos dicen, che, como yo ya voté, ahora, ¿qué pasa? Vuelvo a votar. Y eso marca la distancia que la dirigencia política está estableciendo con la sociedad. Hay una distancia por la falta de comprensión de lo que es la vida de una provincia, de un país, respecto a las apetencias de los distintos sectores políticos. Y efectivamente, ellos viven su mundo interior del poder sin transmitir a la gente en definitiva qué es lo que están pretendiendo hacer y convocándola a sumarse. De ahí que nosotros no tenemos ni proyecto de provincia ni proyecto de país. Martín, recién Mario decía, ojalá que termine el domingo, pero no por una cuestión solamente de que ya estamos cansados de las elecciones, ya no queremos 30 días más, sino porque quizás, ojalá que esta historia termine el domingo. ¿Vos creés que si el domingo, así gane Scioli o Macri, se termina el kirchnerismo? Yo, bueno, depende de quién gane, me parece que vamos a ir a un proceso distinto, ¿no? Igualmente, yo creo que si se termina el domingo, como dice Mario, me parece que gana Scioli. Esa es la posibilidad, me parece que se termina el domingo. Si no vamos a balotar, te decía. Si no vamos a balotar, yo no veo que Massa o Macri puedan ganar este domingo, me parece que es bastante complicado. Si se termina el domingo, gana Scioli. Y después lo que yo sí avisoro es una interna dentro del oficialismo, una interna que la van a dar este kirchnerismo más dogmático, un kirchnerismo que, a ver, uno lo conoce más, con organizaciones como la Cámpora, por ejemplo, y lo que nosotros conocemos como un peronismo más clásico, que yo creo que ahí es donde yo lo veo al gobernador Juan Manuel Urtubey encabezando una disputa que yo creo que se va a venir dentro del gobierno nacional. Después hay que ver si es el fin o no del kirchnerismo. Me parece que mucho va a depender de qué es lo que haga el próximo presidente. Supongamos Scioli en términos de gestión, y después, para eso van a estar los comicios, me parece que el 2017 va a ser muy interesante. Y hay kirchneristas que dicen, bueno, esto es un proceso de transición. Si es así, esto se puede llegar a dirimir en el 2019. Es difícil hoy avisorar si es el final o no del kirchnerismo. Me parece que Cristina se va con más de un 50% de imagen positiva. Entonces esto va a depender mucho de lo que pueda hacer o no Scioli al frente del gobierno. Ahora, Martín acaba de abrir el proceso electoral 2017 y uno entra en el Estado de España. Con respecto a eso, Mario, ¿qué te parece el rol que ha tomado, que ha asumido el gobernador de la provincia en esta campaña? Mirá, yo creo que el gobernador la tiene muy clara. Acá hay una puja de poderes que lo plantea el kirchnerismo por un lado y el urtubeicismo, podés llamarle así por el otro, que no sería precisamente la figura del urtubeicismo a nivel nacional, pero Urtubey está comandando nada más ni nada menos que 19 gobernadores argentinos que le han dado la confianza para que él salga al frente en esta situación. Hoy él representa al peronismo y Scioli está en el medio, Scioli no tiene estructura política. Entonces acá hay que ver el tironeo entre la cámpora y lo que maneja Urtubey. Es por eso que todavía Urtubey no salió a jugar sus últimas cartas en este proceso. Y él dice tranquilamente, y lo ha expresado, por lo menos en los medios nuestros lo ha hecho, ha dicho que él va a apoyar todo lo que esté de acuerdo, ese proyecto que ellos tienen del peronismo, lo va a apoyar de Scioli. Lo que no, no. O sea, él no se entrega a Scioli, él va a trabajar por el peronismo. Y ayer dijo que si Scioli quiere ser, sería lo ideal, si es presidente, ser presidente del Partido Justicialista. Y si no, Juan Manuel Urtubey va a pelear por la presidencia del Partido Justicialista. ¿Con vistas a cuándo? Y a cuatro años. ¿En los dos años? Sí, quiere ser presidente. Presidente del Partido Justicialista. O sea, que es una forma de tener poder. Ahora, hay que contar el poder de Juan Manuel Urtubey en su totalidad. O sea, su hermano es presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. O sea, quiere decir que tiene una persona realmente, maneja el tema de los jueces, nada más ni nada menos. ¿Se suena para la Corte? Suena para la Corte. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, por otro lado lo tenés. Al otro hermano, José. Sí. José, vicepresidente de la Unión Industrial. Claro. ¿Sí? O sea, y Juan Manuel Urtubey le dice a Scioli, mirá, yo tengo este paquetito acá, ¿no? Lo tengo a mi hermano acá, yo soy estos 19 gobernadores, y mi hermano es centro de la Unión Industrial. ¿Sí? Bueno, esto es lo que tenemos para ofrecerte. Entonces, sin tomarlo a broma, puede ser el brazo derecho, ¿sí? De Scioli, porque ya la izquierda está tomada por la Cámpora. Pero yo la Cámpora, yo no coincido con él. Yo creo que la Cámpora y el kirchnerismo termina cuando asuma Scioli. Cuando Scioli agarra la lapicera, se cierra el partido de la Cámpora. Lo dijo de alguna manera Urtubey cuando estuvo acá, lo dijo el ministro de Gobierno. Está bien, con claras intenciones de que así sea, ¿no? Obviamente. Pero, ¿alguien se tiene que inmolar en todo esto, Agustín? ¿Y es Urtubey? Si se tiene que inmolar Urtubey, ¿qué sentido? ¿Alguien se tiene que parar en frente del kirchnerismo, en contra de Cristina, que no tiene que ser de Scioli en este momento? Evidentemente a Scioli por ahora no le conviene, ¿no? Y hay que ver también cuáles son los primeros 100 días de Scioli en un eventual gobierno de él, si es el que gana estas elecciones. ¿De qué manera va acomodando esas cargas, no? Evidentemente va a crujir la estructura nacional porque hay muchos intereses económicos que manejan fundamentalmente estos grupos que tienen que ver con el kirchnerismo más acérrimo, ¿no? En el caso de la Cámpora, de Colina y de muchas otras organizaciones que manejan plata y manejan empresas del Estado importantes. Entonces no le va a ser tan fácil tampoco a Scioli poder correr un poco a estos grupos que lo va a terminar haciendo, yo creo que sí. Y esto que decía Martín, lo comentábamos con Analia fuera de aire, hay hoy quizás una vuelta al peronismo clásico, ¿no? Después de esta transversalidad que inauguró el kirchnerismo, ahí creo que una vuelta al peronismo más duro, ¿no? En ese sentido más histórico y que lo va a encabezar evidentemente Urtubey y va a ser punta de lanzación. Yo creo que ahí está la clave por la cual el peronismo va trascendiendo en el tiempo a pesar de gobiernos que realmente no dieron soluciones a los problemas del país, de la provincia y sin embargo es como la opción que tiene la gente para conducir el país. Y es esa capacidad que ahora encarna Juan Manuel Urtubey. Él dijo, voy a institucionalizar el peronismo, que tiene un bajísimo umbral de institucionalización. ¿Esto qué significa? Que traen a la tropa para que descanse, se refresque y vuelvan a salir para preservar el poder. Esa es la tarea que está encarnando. En estos momentos Juan Manuel Urtubey. Increíble, ¿no? Ahora, si Scioli llega a ser presidente, ¿en Salta se va a generar un problema o no? Teniendo en cuenta que se ha hablado mucho de que él podría ocupar un cargo muy importante al lado de Scioli. Se nos va Urtubey. ¿Tendríamos un problema o no? Hay que enmarcarlo en esto que estamos analizando. ¿Le cierra Urtubey irse o no? Esto va todo en el plano de las especulaciones. Hay gente muy cercana a Urtubey que asegura que se va y hay gente que asegura que no se va. Esto va dentro del plano de las especulaciones, me parece. Personalmente creo que en términos políticos y en el escenario que estamos analizando no le conviene. Me parece que la disputa la tiene que dar más en el plano de un territorio, es una disputa más territorial. Lo que pasa es que se habla de que sería un cargo, por ejemplo, de canciller. Yo no sé si para este escenario político que se abre en la Argentina, ese lugar a Urtubey le va a servir en términos de sus aspiraciones y en términos de, insisto, de esta disputa que se viene en la Argentina. Personalmente creo eso, pero la verdad no sé si se va. Mario, a ver. Mirá, yo creo que Urtubey tiene muchas ganas de irse. Yo creo que Juan Manuel Urtubey lo que está es negociando su vida. Él dijo en programas nuestros también que ya se cansó de trabajar gratis, a donor él dijo, para el kirchnerismo. ¿Qué significó esto? Que la provincia no salió beneficiada en nada, más allá de todas las leyes, todo lo que permitió el gobierno provincial que pueda llevar adelante el kirchnerismo. Sin embargo, la plata se la llevó Milagro Salas en Jujuy, se la llevó Zamora en Santiago, se la llevó Alperovich en Tucumán. Y como Urtubey siempre fue un poco el rebelde del kirchnerismo, acá salta la verdad que la pasamos mal con eso, porque no tuvimos ninguna ayuda extra del gobierno nacional. Entonces Urtubey manifestó en algún momento, a Scioli no le va a salir barato esto. O sea, esto le va a costar a Scioli. Para que yo le dé el apoyo a los 19 gobernadores, si le demos el apoyo, tengo que sacar cosas para Salta. ¿Qué son las cosas para Salta? Tengo que sacar electrificación, tengo que hacer el camino, la ruta, tengo que tener mejor bienestar. O sea, tengo que tener todos los decretos listos. Hay un crédito de 600 millones de dólares que la provincia le autorizó ya al gobierno provincial, pero para que se lo puedan dar internacionalmente necesita la aprobación del Ministerio de Economía de la Nación. Así dice la ley. ¿Por qué? Porque si no podés hasta 200 millones. Por supuesto que si gana Scioli con todo lo que está haciendo hoy Urtubey, ese día tienen que ir y decirle, tomá, firmame y ya tengo la autorización del crédito. Por lo tanto, hoy está vendiendo Salta, Urtubey, y ayer terminó diciendo que si yo tengo que ir a un cargo nacional y me dan todas estas cosas para hacer en Salta, y yo puedo sacar a Salta adelante, yo voy. No de canciller ni en ningún otro puesto. Voy a limpiar el piso, barro a la Casa Rosada, lo que sea. Negocio a favor de mi provincia. ¿Por qué? Porque está teniendo una visión inteligente de las cosas. Y si a mí me dan todo esto, yo me sacrifico un año acá, me quedo un año y vuelvo y desde Salta largo mi campaña nacional para dentro de cuatro años. Bueno chicos, yo les propongo comer las medialunas, y como queda feo comer medialunas al aire, vamos a una pausa mientras comamos las medialunas, pero Vitín tenía una pregunta para hacerle a Mario específicamente que tenía que ver con los recuerdos y con Paco, si era tan joven como ahora. Paco. Yo tengo entendido que el señor Mario, el señor Peña, él fue arquero de un equipo de cada once de sus años. Y que era quilombero, quilombero, No, 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 no. Problemático. Confectivo. El chilaver de cada once. Era el chilaver de cada once. El chilaver de cada once. Pero no me conteste ahora, Mario. Contéte de seguida las piñas que se armaban allá, en el ejército y todas esas cosas. Yo no sé. ¿Qué año estamos hablando? Dios mío, Dios mío. Gracias a ellos ganamos varios campeonatos. Pero nos vamos con una buena noticia de la gente de Boricien.